¡Aplausos! 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 En su padre inconforme, triste, envidia auxilio, pasó su martirio, por aquellos pares. Como esta velares pude mirar, y venía a llegar, si a San Juan como niebre. Y una horrible fiable sí me vino a dedicar, y una horrible fiable sí me puso a cantar. ¡Uh! 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 Estaba con gobuza, muy triste me hallaba la escena lloraba por toda la losa él era otra cosa arma de sirena hubo una voz muy llena que te acompañaba mientras me alombraba así una luz serena mientras me alombraba así una luz serena ¡Uh! 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 ¡Ah!